Con honores y rodeada de compañeros, familiares y amigos, Liliana Lucía López Ordóñez fue sepultada tras caer en cumplimiento de su deber durante el ataque a las instalaciones de la CFE en la colonia El Maguellito de Tuxtla Gutiérrez. Luego de un conmovedor homenaje, los restos de la oficial de la policía estatal reposan desde el pasado viernes en el Panteón San Marcos de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Con una patrulla abriendo paso al cortejo, los presentes acompañaron el féretro de Lilia hasta su última morada, mientras la banda de guerra entonaba el toque de silencio. El ataque perpetrado al mediodía del pasado miércoles 30 de octubre por un sujeto encapuchado también cobró la vida de Emanuel Camacho Díaz y José Alberto López, empleados de la paraestatal. La tumba de la oficial fue pintada de amarillo. El homenaje sirvió no solo para recordar su valentía, sino para visibilizar los riesgos que enfrentan diariamente quienes, a pesar de las adversidades y el bajo sueldo, cumplen con su misión de proteger a la sociedad. Con imágenes de Christopher Cantor, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas.